Una alegre explosión musical llega al escenario y el sueño de Silvana de convertirse en una estrella se hace realidad. Ojalá que pronto pueda ser una gran estrella. Si cantas como hoy, seguro que te quedas. Descubre el asombroso misterio que hay detrás de la vida de esta pequeña cantante. Hasta físicamente era como distinta. Silvana es una niña rica y caprichosa. Su sueño es llegar a ser una famosa cantante. Aunque sabe que tiene poco talento. Tú sabes que cantar y bailar es lo que más me gusta. Mariana es alegre, sencilla y muy talentosa. Cantar con sus amigos es lo que más ama. Mariana y Silvana tendrán un encuentro que cambiará su vida para siempre. Cómplices al rescate. Inicia este domingo, 5.30 de la mañana. Solo por TL Novelas, emociones que hacen historia.